¡Ajá! ¡Ajá! ¡Jajá! 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 ¡Sigue banda libre, Juario! ¡Yes, sir! ¡Yess! ¡Jajá! Ya una fiesta por mi barrio vive hasta amanecer De una fiesta por milleca Y bebí hasta amanecer Yo bebí ron y cerveza Y todo lo que encontré Bebí wiki, ron y vino Y todo lo que encontré En la fiesta yo escuchaba Un coro que está pegado En la fiesta se escuchaba Un coro que está pegado Llega a la casa cantando Y cayéndome de lao Llega a la casa cantando Y cayéndome de lao Mami, es que estoy borracho Es que estoy borracho De merecer el amor A su muchacho Es que estoy borracho Es que estoy borracho